ah 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 ahorita ya hay otro esquil amigos ya que todos llegan los mil likes Algo de un millón, perdón Esperamos eso, sí o no Esperando a si hay gente Lo que me dispare, sí No sé que hay que más No me veo más gente Vamos a mover de aquí Bueno, ahorita para factory A ver qué onda ahí Tengo gente, tengo gente Vamos, vamos, lo voy a persiguir Pobrecito 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 el niño Pero ya ahí, me está disparando Factory factory Allá, como pueden ver, hay uno Parece que hubo sangre ahí Cinco personas Matado Ya, en verdad, perfecto Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda? Está agarrando ahí, aparece Mira la matadera Como sea ¿Qué onda, qué onda? ¿Para dónde van? ¿Qué nota? ¿Dónde se mueve? Te me quiero correr Por eso ¿Qué onda la matadera Ahí ierteste Ajax 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 Gracias.